buenas gente hoy volvemos a viscera cleanup de tile justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior y despejando al menos este piso aparte más ácido coño mira la demasura que hay aquí pero este no sale tienes que impactarle bien a limpiar yo el destrozo pero se pueden lanzar en plan sí sí o sea bueno los tienes que lanzar en plan mueves rápido el ratón y los sueltas con un botón derecho ahí está luego ahí aparecen como fragmentados y ahí es cuando se pueden limpiar está curiosa la mecánica de este mapa para los grafitis voy a ir deshaciéndome ya de la basurilla esto creo que es todo para ordenar cajas y cajones tenemos un pendrive más basura habría que despejar esta zona porque es para ordenar para ordenar barriles o sea que las cajas fuera de aquí y bueno antes de ordenar barriles habría que sellar esos esos disparos de bala bala a bala hay que dejar que actúe yo he limpiado a la ciudad aquí está vale tengo necesito una pistola para aquí tenemos una aquí por suerte y así ya queda esto limpio y ya podemos ordenar aquí barriles perfecto de hecho vamos para asegurarnos bueno nos está detectando como basura esto por supuesto por supuesto los restos de esta de esta botella vale mando cubo vamos a ir amontonando por aquí quito cubo para que pongo otro y ya voy yo vale listo están los dos aquí delante del horno a ver esto era para objetos esto era para mierda vamos a pasarle un agua a todo que luego no se diga techo incluido vale bastante tranquilito aquí me está detectando este cartel y ya podemos empezar a a colocar barriles de pie o al menos a intentarlo ahí está es más difícil vuelvo a insistir es más difícil de lo que parece por supuesto esto es inflamable Así que estar al lado del horno quizás no sea la mejor idea Pero es la que tenemos Entonces estos ya los podemos dejar ahí Y olvidarnos del tema Vamos a apartar estas cajas que me están estorbando Si voy a pillar todo lo que haya por aquí por la planta baja Y los dejamos en su sitio Y así poco a poco Será menos trabajo para luego Estos ya son bidones de ácido Lo cual tiene sentido ya que podemos utilizar el ácido en este mapa Pero por supuesto los bidones se podrían quemar Se podrían meter en el horno Pero nos da más puntuación ordenarlos Así que es lo que vamos a intentar Vamos a intentar ordenarlos Y procurar no provocar ningún accidente Vamos a sacar estos dos que quedan Fijaos en todos los barriles que había sin salir de aquí Y ahora los que queden por aquí, claro Aquí hay uno Vale, esto es basurilla aparentemente Estoy colocando por aquí Más viales de ácido Más cajas Y luego está esta oficina en la que también hay más bidones Bueno, vamos poco a poco Más viales de ácido Y ya casi nos hemos quedado sin espacio Pero bueno, estos todavía me caben aquí La clave está en no forzarlos demasiado Si no las físicas van a empezar a hacer de las suyas Y van a salir todos disparados También deberíamos empezar a quemar Los restos de los androides Así como toda la basura en general Uy, perdón Bueno, te vas a desintegrar ¿Vas a ir a coger? Mierda Los pendrives los vamos a dejar aquí Voy a procurar limpiar mis propias huellas Uy, hay un poco de mierda aquí Vale, yo voy a ir quemando carteles Todo lo que se pueda mover Por supuesto Lo vamos a quemar Sea sexto mobiliario de oficina Como mierda de esta Bueno, esto casi acabaríamos antes Uno a uno Porque estamos al lado del horno Bueno, los objetos pequeños Los podemos meter en cajas Para poder transportar varios De un solo viaje Pero estos muebles grandes Los ordenadores Los teclados Esto va todo directo Los batteries Que no sé qué cojones tiene este juego Con los batteries Que raro es el mapa En el que no hay varios Vamos a ver Que nos queda algo Una silla Vale, todo esto Lo vamos a meter poco a poco Más basurilla Otra silla Y aquí un poquito De casquillos Vamos a ir también llevando partes de robot Partes de cuerpos La escoba La escoba Me la quedo ya Ahí estamos Más basura Más pendrives Más pendrives Que luego llevaremos a su sitio Cuidado que esto pinche Para el fuego Igual que los restos de cuerpos Y la mueble El mobiliario La mueblería Iba a decir Mueblería Y esto también se supone Que es un arma O algo Pero si lo podemos recoger Lo podemos quemar Eh, hay un agujero de bala Aquí en Bueno Dos En la puerta Tengo un váter Vamos a quemar Todo lo que hay En esta planta baja ¿Qué es esto? Buah A ver esto Cómo lo metemos Hostia Los archivos Ahí están las cuentas De la compañía Los archivos de personal Ahora poco personal Queda en la oficina Ya no le hacen falta Eh Tatatá Es que No, no, no No, no No, no No, no No, no No Esto cuenta como caja Gracias a la ayuda de Ruth Ahora sabemos Ahora conocemos mejor La oficina de arriba Y qué áreas necesitan Seguridad Y si estas pequeñas protestas No llevan a ninguna parte Por demasiado tiempo Hemos guardado silencio Hemos sufrido en silencio Bob lucha por nosotros Ahora nosotros Lucharemos por él Seremos oídos Esto suena A socialismo Exacto O sea Y a santo A religión Casi Suena esto Pues eso Socialismo La adoración Valería Yo no digo nada Yo no digo nada Pero si encontramos Aunque sean los restos De Bob Ese tiene que ir de cabeza Para la oficina De recuerdo Como le encontremos Con traje Ya Ya Mi teoría Es que es el líder De la compañía Crear los problemas Para ser el héroe Que solucione Si señor Es un clásico Vamos a quemar Toda esta mierda Ahí está En vez de quemar El cajón Lo volcamos Y podemos utilizarlo Varias veces Bueno Las que queramos En verdad Si no lo quemamos Lo podemos utilizar Las veces que queramos Encedido una bengala Sin pretenderlo Es que hay aquí Un destello A través a las paredes Y todo Pero yo lo veo Esta habitación Yo que sé Yo recuerdo Un mapa Donde me cansé De intentar activar Una sin Sin conseguir nada Y ahora Apenas he rozado Una pared Y se ha encendido Pues vale Otro pendrive Aquí un montón De botellas De cerveza Porque una Revolución O rebelión O protesta O llamadle X Lo que estaban Montando aquí No puede ser Lo mismo Sin Sin el alcohol Sin las botellitas De cerveza Vamos a meter Esto aquí Y esto Aquí también A ver si nos da Para llevarlos Hasta el horno Bueno Y si no Poco le queda Ahí estamos Uh El rendimiento No le ha gustado Mucho Quemar una bengala Por lo que sea Ahí estamos Esto todo Tiene que ir a Todo para el horno Los carteles También Y tenemos aquí Una zona Para asegurar En este caso Cajas Lo cual está bien Porque ya hay Cajas por aquí Si nos aseguramos De que no quede Ninguna mierda De hecho Vamos a utilizar Estas Uy Casi De hecho Las que están En los muebles Se quedan En el mueble Si esto es zona De cajas Eso ya está En el sitio Que tiene que estar Ya Déjalos Déjalos Por ahí Es que no sé Si habrá Alguna zona No sería El primer mapa Que tiene más De una zona Déjalos Aquí apelotonados Se los dejamos Aquí Y si encontramos Una nueva zona Ya los teleportamos Que para algo Tenemos el portal Hay aquí Una de cajas Vamos a asegurarnos De que no quede Mierda Y esas que están Ahí en el almacén Las tres rojas Y las dos Que son así redondas Ya están En el sitio Que tienen Que estar Vale Suciedad Está bastante Bien Objetos Está detectando Este cubo Bueno Este cubo Y esta Mierda Está claro Vale Bastante calmado Entonces Las cajas Las vamos a Amontonar Por aquí Más o menos De pie Oh Estas cajas Y ya se quedan Sí Esas Esas De cartón También O entiendo Que también Nosotros las vamos A poner ahí Y listo Vamos a ver Tenemos cajas Pequeñas Y también Hay alguna Grande Por aquí De hecho Casi deberíamos Colocar las grandes Antes A ver Vamos a hacer esto Bien Pongo el teleportador Aquí Bueno Primero vamos a Encargarnos De las cajas De esta planta Para lo cual El teleportador Pues nos estorba Un poquito Y veamos Las grandes Al fondo Unas pequeñitas Aquí Sí Estas Son todo Pequeñitas Esto es basura Vale Más cajas Pequeñas Una mediana Otra pequeña Cajas de cartón Son un poquito Más complicadas Por su forma A ver A ver Hombre Tengo un tetris Aquí Y más cajas Pequeñas Los años De tetris Al fin Sirven de algo Vale Esta de Bob La dejo aquí En la esquinita Preparada Para luego Llevarnos La del escenario Todo está preparado Mañana es el día Supongo que Puedes llevar el ácido A la oficina Y quitar el puñito De la parte de arriba Ah Pues también Ah pues nos tenemos Que acordar De llevar unos cuantos Frascos de ácido Para borrar ese Ese maldito puño Ese grafiti Todo está preparado Mañana es el día Vamos a ir a las oficinas Para sentarnos En una protesta Sentar Hemos Vamos a bloquear Las puertas Con barricadas Mientras estemos allí Y asegurarnos De que nuestro mensaje SB Nuestro silencio No continuará más Es el día En que vamos a conseguir Nuestros derechos Dios Eso suena muy bien Estoy cansado De que nos traten Como animales Como animal Vale Vale Ya hemos visto Que no salió todo Como se esperaba Pero bueno Bueno sentados estarían Si Muchos cadáveres Estaban sentados Vale Las notas Que hablen de Bob También nos las vamos a llevar No porque hagan falta Para encontrar a Bob Sino porque Me han molado Ahí está Todo lo que hable de Bob También nos lo vamos a llevar De colección Esto lo dejamos aquí Que luego ya tendremos Que Deshacernos De él Más basura Que recoger Más cajas Por supuesto Ahí está Cuando chocas En el escenario Con un objeto En la mano A veces sales Disparado Hacia adelante Pero Una locura La magia La magia De las físicas Vale De hecho Aquí hay un bidón También Voy a dejarlo Por aquí Y aquí hay otro Que también Vamos a dejar Por aquí Más basura Que recoger Otro archivero Más cajas Y nada Ahora voy directamente A por el portal Y empezamos A utilizarlo Para mover rápidamente Cajas Y bidones Bueno Aquí vemos Que no hay nada Interesante Y por interesante Me refiero A más zonas Donde ordenar Cajas O barriles Que estaría Guay Tenerlas Pero que parece Que no va a estar El asunto Por ahí No Parece que no Se va a dar El caso Vale Pues voy a empezar A A mandarte Cajas Sobre todo De cartón Hay aquí arriba Aunque también Las hay pequeñitas Buah Esto es como navidad Son cajas Grandes ¿Qué llevará? Hombre Hay guantes Aquí fuera Así que Este debe ser Ácido Este es ácido Ah Estos son ácidos Vale Este Este orbe Es el que duplica Ahí está El que duplica O explota Si nos metemos Nosotros dentro Y sucede Aleatoriamente ¿Pero solo hay cajas De cartón? Alguna cajita También hay Por ahí Pero Principalmente De cartón Es para mantener Un corte A ver A ver Si aquí me queda Alguna caja Que no lo tengo Muy claro Que luego Siempre alguna Se va a quedar Por ahí Porque no la voy a ver Y la veremos En un segundo Segundo viaje También voy a enviar Bidones Y los encuentro Como este Y así ya quedan Ahí abajo Y el viaje Que nos ahorramos Estos son archiveros Como veis Podemos tanto Dejarlos En la plataforma Como sostenerlos En el orbe Y el resultado Es el mismo Si podemos aprovechar Para ir buscando Más cajas Esto es frágil Esto es frágil Se los estoy Arrojando A la esquina Voy a ir yo Voy a ir yo Almacenando Aquí Eh, vale Duplicación Otra duplicación Otra duplicación Otra duplicación Una caja Que no es de cartón Y en principio Pocas quedan Por aquí Ya Y en principio Pero serían Ficheros No veo ninguna Caja más Sí, aquí hay cajas Y bidones Y ya estaríamos Otra vez abajo Así que Estas deben de ser Las últimas cajas Y la que debería ser Es la última Muy bien Tenemos todo Voy a dejar el teleportador Otra vez donde estaba Donde los cubos Y los No hay más zonas Los cajones No hay más zonas No he visto ninguna Ni de cajas Ni de Ni de bidones Así que Acá hay bidones Más altos Y no puedes subir Entonces Vale Vamos a echarle un vistazo Hay que ponerlos Arriba Le ponemos Le echamos un vistazo Dejamos preparado Ya eso ahí abajo Y vamos subiendo Este cubo es limpio A ver Te los paso Un poco inestable Ahí estamos Lo tienes Lo tienes Ahí está Sí un poquito Pero bueno Coloque este Se ha caído Tranquilos Miren las físicas Esto está afuera Ha sido este Vale Vamos a empezar otra vez Vale A ver Ahora es Más o menos Se aguanta Ahí Vale Ya está No toquemos más Ahí se queda Ahí se queda Otra cosa van a ser Las cajas Sí las cajas A ver Las de cartón Para el final Sí arriba de todo Vamos pasándolas Como antes Los bidones Y cuáles van antes Las más grandes Las pequeñitas No las grandes Pueden ir abajo Por aquí Por esta zona Ahí sí A ver Tienen formas diferentes Hay más Y puedes ponerla aquí también Mira En esta estantería Ahí está Vale Entonces te paso Para ahí Las cuadradas Las más pequeñas Mierda Ahí está Es que de verdad Este juego Es la hostia Es que Con Con Putas chorradas Ya me dirás Tú Dónde te vas a poner A ordenar Cajas Cajas de mierda Que me voy a arreglar Y es en plan Ala Venga Vale Ahí está Vamos a ver A ver si tengo Más pequeñas Por aquí Pueden ir en dos Pero ya Serían Un pelín Más grandes Ah no Queda aquí Una pequeñita Vale Y quizás Ahora Las Así De este tamaño Es que a poco Que las roces Ya se empiezan Ya empiezan A colisionar Unas con otras Bueno Espera Las alargadas Pequeñas Ahora No debería De dar Mucho problema Ahí A ver Que aquí La Acción Claro Que es parte De arriba Bueno Si Parte de arriba Entiendo Que es La de Las flechas La del dibujo A ver Es más complicado Estoy aquí Vibrando Le ha cogido A ver Ah Perdón La he soltado Ahí Todavía no la había Soltado De hecho Es que está En plan Que cojón A ver Ahí está Estos son Los maravillosos Guantes Que tenemos Ahí está No sé Si hay más De estas Quizás esta Esto podría Hasta el techo Así Vale Y ahora Cuadradas Pequeñas No sé No sé Cómo irán Ahí Si no Se quedan Aquí Listo De hecho Aquí Aquí Así Tal cual Dibujo Hacia Arriba Y no Quedan Tan Más Vale Pásame Las Rectangulares Esas Grandes Como La que Como Esta A ver Ahí está Yo tengo Aquí puestos Bien Le doy La vuelta Vale De verdad Ahí va Ahora si Consigo Meterla Y Ya estarían Ahora faltan Las grandes Que pueden Ir Perfectamente Aquí Vale Me encaja Madre mía Encima De estas Vale Estos Ya caben En el suelo Mira esas Cajas Encajadas En la En el fondo Madre mía Ahí está Creo que no hay Serie En este juego En todo Youtube Que yo haya Visto Ni Habrá Por lo menos No que se Dediquen A ordenar Cajas Todo Pal Horno Yo creo Que nadie Pues vamos A ir dejando Por aquí El vídeo Espero Que os Haya Gustado Y Nos Vemos En el Siguiente Té Té